Chicas y chicos, bienvenidos. ¿Ven todo esto? Son todos los retos que hemos desarrollado durante estos meses de Aprendo en Casa. Comunicaciones, matemática, ciencia y tecnología, DPSC, ciencias sociales, tutoría. Todo lo que hemos repasado y aprendido junto a Yanira y ustedes en estos meses está aquí, en este desorden. Tras una semana en la que hemos podido evaluar nuestro desempeño y proceso de aprendizaje en las distintas áreas. Me dijeron que hoy tocaba la evaluación final y tuve un flashback, como cuando retrocedes en el tiempo o cuando yo estaba en el cole. En esa época, la evaluación era igual a un examen. Entonces, ¿qué hice ante el pánico de un examen? Saqué mi portafolio y me puse a revisar todo lo que encontraba y ese es el origen de este caos. ¡Ja, ja! ¡Miluzca! ¡Los timbos han cambiado! Ahora para evaluar el desempeño no es necesario aplicar un examen. ¿En serio? ¿No va a haber examen? Ahora se usan otros métodos, también como la autoevaluación. ¿Entonces hice todo este desorden por nada? No, 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 no. Bueno, no ha sido por nada. Creo que repasar los retos que cumplimos en abril o mayo y compararlos con las cosas que estamos produciendo, ahora me ha permitido ver todo lo que hemos progresado. ¿No les pasa que ahora se sienten más seguros de los textos que escriben y hasta notan qué cosas podrían mejorar en los ejercicios pasados? Y claro, también nos damos cuenta de que hay cosas en las que todavía nos tenemos que esforzar más. Todo esto revisando y reflexionando sobre todos nuestros productos. Este portafolio se informa que ahorita ven acá y el que ustedes tienen en sus casas es la evidencia de todo eso, de nuestros avances, de aprendizajes y también de nuestras dificultades. Pues toda esa reflexión que acabas de hacer es la autoevaluación de los procesos realizados para obtener nuestros productos. ¡Nos vemos, Miluska! ¡Chao, chicas y chicos! ¡Uf! Gracias por tranquilizarme, amigo. Ahora quiero saber cómo les está yendo a ustedes con todo esto. Y para eso hablaré con Fernando de Arequipa, Frecia Linda de Cusco, Joan y Olenca de Lima. Mientras se conectan, aprovechen para invitar a su mamá, papá, hermano, abuela a unirse y aprender algo nuevo con nosotros. Vamos con las preguntas. ¿Cómo ha sido para ti el cambio del salón de clases a la casa? Al principio fue... sí, fue bien. Pero después ya un poco burbida y me enseñaron mucho a mis compañeros, ¿no? De lo que es en la clase. ¿Ya se acostumbraron? Sí, al principio tuve complicaciones con esas nuevas herramientas como el WhatsApp, el Zoom. Pues no es igual que estar en una clase presencial, pero aún así sigo adelante. ¿Qué es lo que más te gusta de este cambio? Hemos aprendido que estando en familia existe la comunicación. Y he aprendido que las labores del hogar se hacen en conjunto. ¿Han estado cumpliendo con todos los retos? ¿Cómo te organizas para hacerlo? Sí, me he estado organizando mediante horarios específicos. Y me apoyo con la plataforma Aprenden Casa. ¿Han tenido dificultades para desarrollar los retos? ¿Cuáles? Sí, por ejemplo, en el curso de comunicación del tema, el reto era entrevistar a tus papás y de los mitos y leyendas, y también en algunos en prototipos, en materiales, en otras cosas, ¿no? ¿Y han contado con el apoyo o recursos para poder cumplir con los retos? Sí, ya que mi familia fue un gran impulso para mí, ya que siempre que me mandaban los retos, ellos estaban ahí para apoyarme, así como un ejemplo de Periódico Mural, donde todos mis hermanos y yo y mis padres estábamos apoyando. ¿Y sus portafolios, cómo los tienen organizados? Los tengo organizados en dos portafolios, uno, que es el físico, y el otro, que es uno virtual. También los tengo archivados y por áreas, para poder tener conocimiento de los trabajos que hago a diario. ¿Revisan lo que archivan ahí o una vez que guardas algo, nunca más lo ven? Los reviso para poder guiarme para la siguiente clase. También, de vez en cuando, yo los reviso para poder seguir aprendiendo más. Creo que portafolio es una de las palabras que más he pronunciado este año. De lunes a viernes, al menos las repito una vez al día, y ustedes me escuchan. Pero en verdad, hemos hablado muy poco sobre este organizador de los productos. Por eso, nuestro propósito de hoy es reflexionar sobre nuestros logros, fortalezas, dificultades y desafíos en nuestros aprendizajes, usando el portafolio. Para contarnos sobre su organización y utilidad, hoy está con nosotros la profesora. Hola, profesora, bienvenida. Gracias, Miluska. Qué gusto estar aquí para hablar de los procesos de aprendizaje y sobre instrumentos de evaluación que hoy en día es tan útil para entender el aprendizaje virtual. ¿Eso quiere decir que el portafolio nos sirve para evaluarnos? Por supuesto, antes se creía que los exámenes eran la mejor forma de medir el aprendizaje, pero lo cierto es que hay muchas otras formas y las usamos para analizar nuestros logros, nuestras dificultades y nuestros progresos de aprendizaje. ¿Pero cómo podemos evaluar el aprendizaje con un portafolio? Piensen en los últimos meses, en las distintas áreas que han propuesto la elaboración de productos muy diversos, como presupuestos, textos explicativos, gráficas, modelos matemáticos, entre otros. Y todos estos productos lo tienen organizados en su portafolio. Claro, y si lo revisamos como yo estuve haciendo con el mío, podremos ver nuestros logros y progresos, pero también notaremos aquello que todavía no dominamos. Para mejorar sus aprendizajes, necesitan información sobre lo que hacen bien y sus dificultades. Esa información les permitirá elaborar estrategias y acciones que las y los ayuden a potenciar su aprendizaje. Por eso, hoy nos vamos a enfocar en responder estas preguntas. ¿Qué es el portafolio? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué función tiene? ¿Y cómo nos ayuda el portafolio a identificar nuestros logros, dificultades y oportunidades de mejora? ¿Cómo desarrollamos nuestra capacidad de aprender de manera autónoma? Chicas y chicos, ¿cómo han elaborado ustedes su portafolio? Hola amigos, me llamo Jesús Enrique y en esta oportunidad voy a explicarles cómo he organizado mi portafolio de Aprendo en Casa. Como podrán observar, lo he forrado de un color de mi preferencia y he puesto en el medio la insignia de mi colegio. Ya acá adentro está la portada general y las portadas de colores de mis diferentes áreas, como por ejemplo, inglés de color amarillo y ciencia y tecnología de color verde. En esta área hice una investigación sobre cómo la luz y la oscuridad influyen en el crecimiento de las plantas. Como pueden observar, hay gráficos y cuadros. Y también algunas imágenes que hice para mi evidencia. Gracias, eso fue todo. Hola, mi nombre es Ariana y el día de hoy les voy a presentar a mi portafolio. Este lo hice a base de cajas de cartón, las cuales he decorado. En este guardo todas mis producciones, fichas de autorealación y retroalimentación de Aprendo en Casa. Y lo organizo de la siguiente manera. Mi hoja de respeto, mi carátula con todos mis datos y mis separadores por semana. En los cuales pongo semana 1 todos mis trabajos, semana 2 todos mis trabajos, etcétera, etcétera. Esto me ha ayudado a organizarme y a planificar todas mis actividades. Hola a todos, yo soy Miguel y este de acá es mi portafolio. Como pueden ver, lo he decorado. Y acá tengo mi hoja de respeto, mi carátula y lo tengo seleccionado por cursos. Acá tengo otros dos folios. En el que uno es comunicación y el otro es inglés. Gracias por compartir con las chicas y los chicos de todo el Perú sus portafolios. Todos son diferentes, pero cumplen la misma función. El portafolio, más que por sus características físicas o su material, se define por su función. Contener una selección ordenada de los productos que han realizado a lo largo del tiempo. Para demostrar lo que han aprendido y reflexionar sobre su aprendizaje. Cómo lo hicieron y las dificultades que tuvieron. Ahora sabemos que los portafolios pueden tener distintas presentaciones. Puede ser un archivador, una caja o estar armado con otros materiales que encontramos en casa. Incluso puede ser virtual. Es Camila, la nieta de la vecina Yolanda. A ver, ella dice... Ella dice que en su portafolio solo guarda sus mejores productos. ¿Está bien así, profesora? Les sugiero que incluyan también, además de sus productos finales, sus primeras versiones. Así tendrán evidencia del proceso que siguieron y de su progreso. Ustedes deciden qué va en su portafolio, considerando que pueden ayudarlos a mejorar su aprendizaje. Seguir aprendiendo está en sus manos. Miluka, ¿y todos esos papeles que están en tu mesa de trabajo son tu portafolio? Sí, lo que pasa es que me puse a revisar todo y lo desordené. ¿Cuál es la mejor manera de organizar un portafolio? Existen muchas maneras de organizar un portafolio. Lo importante es que tenga una estructura. Por lo general se usa esta. Está la carátula, que contiene los datos como tu nombre, el nombre del colegio, tu grado y sección. Como ya sabemos en la presentación, debemos indicar por qué y para qué elaboramos ese portafolio y cómo está organizado. También podemos incluir una pequeña reflexión sobre su importancia para nuestro aprendizaje. Luego está la organización de productos. Podemos clasificarlos por áreas y al interior ordenarlos por tiempo. Cada producto tiene la fecha en la que fue elaborado. Hagamos un orden cronológico. Esta sección es la que nos permitirá tener una visión de nuestros progresos y dificultades a lo largo del año. Luego están las notas y comentarios, que pueden ser de sus docentes, como de sus compañeras y compañeros, o tus propias anotaciones. La idea es que guarden información que luego puedan usar para comprender su proceso de aprendizaje y desarrollar la ficha de reflexión. Al desarrollar esta ficha, podremos reconocer los procesos que seguimos para realizar nuestros productos, los recursos más útiles, sus fortalezas, sus debilidades y proponerte nuevos retos. Así es. Esta ficha de evaluación les servirá para valorar en qué medida los productos presentados cumplen con los criterios establecidos. Siguiendo esta estructura, podremos tener un portafolio ordenado en el cual encontrar la información rápidamente. El portafolio le permite a cada estudiante registrar su progreso en un periodo de tiempo, reflexionar sobre sus fortalezas, logros, dificultades y desafíos sobre la base de sus productos. Comparar su desempeño al inicio y al final de un periodo de aprendizaje a partir de los productos realizados. Proponer nuevas metas de aprendizaje o replantear las mismas. Ahora, ya sabemos que el portafolio que hemos estado alimentando con nuestros productos durante todo este tiempo es un instrumento súper útil. Antes de seguir descubriendo más cosas sobre él y continuar con nuestra evaluación, vamos a una brevísima pausa. Aprovechen este tiempo para revisar si su portafolio sigue la estructura que acabamos de ver. ¡No cambien de canal! Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria ¡Ya estamos de vuelta! Antes de la pausa, vimos que el portafolio es un instrumento que nos ayuda a evaluar nuestro proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos auto evaluarnos? Cada una y cada uno de ustedes puede y debe evaluar su trabajo. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que logren identificar sus aciertos, dificultades y las estrategias que utilizan que les permitan seguir mejorando. Para eso les servirá la ficha de evaluación. Autoevaluarse no se trata de ponerse un puntaje. Se trata de tener ganas de mejorar en tus aprendizajes. Seguro que muchas y muchos de ustedes en casa no saben cómo evaluar su desarrollo ahora que las clases no son presenciales. Por eso, hoy vamos a ver cómo pueden evaluar sus productos en casa usando las fichas de evaluación, que contienen los criterios para revisar sus productos. ¿Qué necesitamos para empezar? Es preferible tener la ficha de evaluación antes de elaborar los productos para así saber cuáles son los criterios para evaluarlos. Pero en este caso, elegiremos un producto de nuestro portafolio y lo revisaremos usando una ficha como esta. Para evaluar la competencia, escribe textos en su lengua materna. Se propuso el siguiente reto. Elaboramos un plan de mejora para lograr que nuestros hogares sean ecoeficientes, donde se gestione y optimicen los recursos para contribuir con el ambiente y la convivencia en el hogar. ¿Lo recuerdan? Para evaluar ese reto, se propuso esta ficha de evaluación con cinco preguntas. ¿Para qué sirven estas preguntas? Son los criterios que nos servirán para evaluar nuestro producto. A la derecha están las columnas con sí y no, donde podremos marcar si estamos cumpliendo con los criterios. Y en la última columna, después de reflexionar acerca de sus resultados, pueden anotar sus comentarios o sugerencias de mejora. Con esta ficha, todas y todos los estudiantes de segundo o de secundaria pueden identificar sus avances. Por ejemplo, a grandes rasgos, el primer criterio les indica si su texto de plan de mejora está bien escrito, si está logrando su propósito. Chicas y chicos, ustedes tienen en sus manos las riendas de su educación. Siempre busquen ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades. Cuanto más conscientes estén de su aprendizaje, este será más significativo para ustedes. Me gusta esta manera de evaluar. Nos genera más autonomía en las y los adolescentes para mejorar sus productos. Si cada una y cada uno de ustedes revisa la ficha de evaluación antes de desarrollar su producto, podrán tener un producto que cumpla con todos los criterios. Como ven, no se trata de esperar que otra persona revise sus avances, ni de obtener un puntaje, sino de que puedan verificar qué tan bien lo están haciendo, en qué están mejorando y en qué aún pueden mejorar. Ya saben, si tienen una duda sobre alguno de los criterios que aparecen en la ficha, pidan ayuda a su maestra o maestro. Profesora, también está la ficha de reflexión. ¿Qué hacemos con ella? Como mencionamos antes de la pausa, la ficha de reflexión les permite reconocer los procesos que realizaron para elaborar sus productos. Qué recursos les fueron más útiles, qué se les hace más fácil y qué se les complica aún. Todo eso para que se puedan proponer nuevos desafíos. Yo aprendo mejor con ejemplos. ¿Nos puede enseñar cómo es una ficha de reflexión? Este es un ejemplo de ficha de reflexión que pueden usar. Esta también tiene una columna con las preguntas. ¿Qué aprendí al realizar este producto? ¿Cómo obtuve este producto? ¿Qué dificultades tuve? ¿Y qué acciones debo realizar para superar mis dificultades? Ya vi cómo esta ficha está mucho más enfocada en nuestro proceso de creación. Mientras que la ficha de evaluación se centra en verificar si nuestro trabajo cumple con los criterios. Ambas fichas, la de evaluación y reflexión, son muy útiles al momento de auto evaluarse. ¿Ustedes en sus casas ya empezaron a auto evaluarse? Erika sí, y quiere compartir con nosotros su proceso. Hola, soy Erika Patricia. A continuación hablaré acerca de mi auto evaluación. Yo, Erika, sí he hecho mi auto evaluación, ya que así me ayuda a mejorarme mi desempeño académico, como voy y mi desempeño estudiantil. Lo que triste fue mi ficha, ya que así me guiaba paso a paso cómo lo debía hacer. En transcurso de todo este tiempo, sí siento que me ha ayudado mucho, ya que he podido mejorar mi desempeño estudiantil y he sabido mejorar en todos mis cursos. Gracias por compartir con nosotros, Erika. En el proceso de auto evaluación, lo importante es mirar cómo van aprendiendo. Para eso es necesario revisar sus estrategias y técnicas de aprendizaje y darse cuenta si les están dando resultados o tal vez deben replantear otras. Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades técnicas y medios que utilizamos para lograr nuestros objetivos de aprendizaje. Mientras que las técnicas son esas actividades más específicas para el aprendizaje, que requieren habilidad y que usamos como un medio para lograr una tarea específica. Y si por ejemplo, tú y yo tenemos un mismo objetivo, ¿usaremos las mismas estrategias y técnicas para alcanzarlo? No necesariamente. Cada persona adopta las estrategias y técnicas que le son más convenientes de acuerdo con sus características, ritmos y estilos de aprendizaje. Tú reconoces de qué te sirven los ejemplos y a mí me sirven más las explicaciones gráficas y las imágenes visuales. Entonces una estrategia puede funcionar para mí, pero no para ti. Así es. Tenemos que buscar estrategias que se adecúen a nuestras necesidades y a las del entorno del aprendizaje para poder alcanzar nuestras metas. ¿Entorno del aprendizaje? ¿Qué es eso? El área que estamos estudiando, las metodologías del docente o los retos planteados. ¿Y qué estrategias para mejorar el aprendizaje podemos probar? Ahora que la educación es virtual, algunas estrategias que funcionan son la obtención previa de información, elaboración de organizadores, el trabajo cooperativo virtual o la práctica constante de ejercicios de los temas que nos son más complejos. También es importante trabajar la organización de nuestros espacios, buscar un lugar donde puedan estudiar en calma, luz y comodidad, además de definir horarios. Tienes toda la razón. Así evitarán distracciones en casa y se podrán concentrar mejor. Para hablarnos un poquito más sobre el proceso de aprendizaje, está la especialista. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples son las habilidades de poder resolver diferentes tipos de problemas desde los diferentes enfoques que hoy vamos a aprender. Para eso vamos a partir sobre la pregunta, ¿qué es la inteligencia? Es la habilidad de resolver problemas partiendo de una premisa. Una persona no es más inteligente que otra. La diferencia es que sus inteligencias pertenecen a campos distintos. Y hoy los vamos a clasificar en ocho tipos de inteligencia. La primera, que es la inteligencia lógico-matemático, y es la capacidad de entender las relaciones abstractas. Ejemplo, los números. La lingüística es pensar y expresarse con mayor frecuencia a través de la palabra. La espacial consiste en percibir, transformar y descifrar imágenes en 3D. La corporal o kinestésica consiste en utilizar el cuerpo para expresarse. La musical, percibir y expresarse a través de diferentes formas musicales, sintiendo el ritmo, el sonido. La intrapersonal es de conocimiento propio para desenvolverse en el mundo. Y la inteligencia interpersonal, que es la inteligencia social, la que nosotros utilizamos para poder comprender a los demás. Y ambas conforman la inteligencia emocional. Y por último tenemos la inteligencia naturalista. Nos sirve para poder entender nuestro entorno, el mundo que nos rodea. ¿Qué relación tienen con los aprendizajes? La relación que existe entre las inteligencias múltiples y el aprendizaje está en el poder generar cambios de comportamiento en el ser humano, que pueden originarse a través de varias experiencias vividas. Comprender mejor la manera en que engloba los conocimientos adquiridos en el transcurso de todo este tiempo. Gracias chicas y chicos, espero que haya sido útil la información que les he compartido. Gracias. Espero que después de todo lo que nos ha contado la especialista y de todo lo que hemos hablado hoy con la profesora y en la reunión de equipo, vean este momento de autoevaluación como una oportunidad para potenciar su aprendizaje. El primer paso es perder el miedo a dos cosas, equivocarse y preguntar. Entonces vamos por buen camino, porque tenemos preguntas de las y los estudiantes. Hola, esta es una pregunta que tengo desde hace un tiempo y recién me atrevo a hacer. ¿En mi portafolio solo puedo incluir los productos indicados por mi profesor o puedo poner otros relacionados con el tema? Claro que puedes incluir otros productos que demuestren lo que has aprendido. Por ejemplo, en la sección de escritura en comunicaciones puedes incluir textos que disfrutas de escribir en tu tiempo libre, como poemas o cuentos. Luz tiene otra pregunta. Profesora, esta semana me puse a revisar todo mi portafolio diciendo que ahora podría ser mucho mejor algunos retos que cumplimos al comienzo. ¿Puedo mejorar los productos que ya he trabajado? Siempre podemos seguir mejorando. Te invito a trabajar y pulir tus productos cuantas veces sean necesarias para que cumplan con todos los criterios de evaluación y quedes satisfecha. Incluye esas versiones en tu portafolio para tener un registro de tu progreso desde la primera versión hasta la final. Definitivamente Luz tiene todo lo que se necesita para seguir aprendiendo. ¡Ganas! Ahora es el turno de Luis Alberto. Hola a todas y todos. Yo a veces no tengo mucho tiempo para cumplir con los retos porque tengo muchas responsabilidades en mi casa. ¿Qué pasa si no cumplo con realizar a tiempo algunos de los productos? Lo ideal es que tú y todos tus compañeros realicen los productos durante la semana que se trabajan en el programa o según las indicaciones del o la docente. Entiendo que ahorita todas y todos estamos tratando de encontrar un balance entre las responsabilidades de casa y las del colegio o el trabajo. Por eso en situaciones excepcionales puedes cumplir con tu reto posteriormente cuando encuentres tiempo e incluirlo luego en tu portafolio. Ah, y recuerda avisar a tu profesor o profesora cuando lo hayas hecho. Te recomiendo que también intentes hacer un horario de estudios y que tú y tu familia se comprometan a respetarlo. ¡Suerte! Vamos con la última pregunta. Profesor, ¿a cada cuánto tiempo tenemos que realizar la autoevaluación de nuestros productos en nuestro portafolio? La autoevaluación debe ser permanente. Conversen con sus profesoras y profesores y aprovechen al máximo su retroalimentación para ver si están logrando sus objetivos o necesitan replantear sus estrategias para hacerlo. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y guiarnos en este proceso de autoevaluación. ¡Chao, profesora! ¡Gracias! He disfrutado mucho poder estar aquí y oír a las chicas y chicos que tanto extraño. Les deseo mucha suerte en su autoevaluación y que la vean como lo que es. Una oportunidad para mejorar su aprendizaje. ¡Hasta luego! Hoy hemos podido conocer el portafolio que siempre mencionábamos, pero que no conocíamos muy bien. Ahora ya saben lo útil que es el portafolio para organizar sus productos y evaluar su proceso de aprendizaje. Aquí tienen algunos consejos para que le puedan sacar el máximo provecho a sus portafolios. Separa tus productos por áreas y ordénalos secuencialmente por tiempo. Guarda los productos de todo el proceso y no solo los productos finales. Así te darás cuenta cuál ha sido el progreso de tu aprendizaje y podrás reflexionar sobre él. Toma en cuenta los comentarios del profesor para mejorar tus productos. Recuerda que puedes mejorar tu trabajo e incluir la nueva versión en el portafolio. Recuerda que puedes evaluar tus productos de manera permanente y compararlos con la valoración dada por tu profesor. Compara tus productos anteriores con los actuales. Así verás cuánto has avanzado en tus aprendizajes. Evalúa tú mismo los productos que realizaste en base a una ficha de evaluación que podría ser proporcionada por tu profesor. Reflexiona con la ayuda de tu ficha de reflexión sobre los procesos que te han permitido elaborar tu trabajo y reconocer tus fortalezas y dificultades. Si no lo hacían antes, espero que los puedan poner en práctica desde ahora. Creo que va a ser súper útil para obtener mejores resultados. Ahora sí, ha llegado el momento del reto. A partir de la revisión de tu portafolio y la reflexión, escribe el compromiso que asumirás para la mejora de tus aprendizajes.